Las mesas de trabajo y la identificación de los delincuentes han sido las principales estrategias utilizadas por las autoridades para desarticular decenas de grupos criminales durante estos primeros meses del año. Alrededor de 63 bandas delincuenciales han sido desarticuladas durante 2012. Según el ministro de Gobernación, la estrategia radica en dos puntos primordiales. La primera de ellas es la conformación de fuerzas de tarea para identificar las estructuras criminales de acuerdo a los delitos que cometen. De entrada, sobre los hechos delincuenciales que más impacto social causa, las muertes violentas o los homicidios violentos, el feminicidio, el tema de las extorsiones, el tema también de la narcoactividad, para nosotros es importante. Pero lo que hemos validado es una metodología que fue identificación de estructuras, porque una sola estructura le puede producir muchísimos actos delictivos. La segunda estrategia ha sido individualizar a los miembros de cada estructura. Identificación de cada uno de los miembros de esa estructura y sobre la base de eso, entonces, de la mano del Ministerio Público, que es el único que puede perseguir penalmente, sacar las órdenes de allanamiento o de captura como corresponde. Además, el titular de la cartera del interior indicó que el trabajo, desde que se detectan las estructuras criminales, permiten evitar hechos delictivos. Detectamos a las bandas, ubicamos a sus integrantes y efectuamos los allanamientos y capturas, y esto que es lo que nos permite anticiparnos a que hayan otros hechos, derivados de los cuales habría que hacer investigación. Aquí nos vamos a antes y a situaciones que pudieron haber ocurrido anteriormente. Conilla agregó que las bandas que más han desarticulado se dedicaban a secuestros. Con imágenes de Alexandria U, reportó para Noticias 7, Dulce Rivera.